Presentamos TVU Noticias Central Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición central de TVU Noticias este 2024. Comenzamos, por supuesto, con nuestros titulares. En la comuna Puerto de Talcahuano nació el primer bebé de este 2024 en Chile. Por su parte, mientras el recién nacido derivado de Curnalilagüe permanece en estado grave. Solo dos días restan para el inicio de la Escuela de Verano 2024 en la Universidad de Concepción. Repasamos su programación total. Ya nos adentramos en el Festival Rec. 2024. Los conversamos con la producción artística para conocer los nuevos detalles de esta edición. Bueno, este 2024 ha traído bastantes alegrías. El primer bebé recién nacido de este 2024 es de Talcahuano, de la comuna Puerto. Por su parte, también están concentradas las preocupaciones en la guagua más grande de la historia de Chile, Rey Mundo, que se encuentra en estado grave en el hospital regional. Mientras las familias se preparaban para dar el abrazo, Zapca comenzaba su proceso de parto. Marcaron la 001 cuando Facundo llegó a las manos de su madre en las dependencias del Hospital Las Higueras en Talcahuano. El primer bebé en Chile y es Chorero. Sorpresa causó en su madre por la pronta llegada. Eh, sorpresa nada más, porque todavía no estaba a tiempo, pero quiso salir antes nada más. Facundo pesó 3 kilos 560 gramos y midió 51 centímetros. La alegría de su madre y trabajadores de la salud en el hospital Las Higueras continuaron, ya que minutos después nacieron otros 3 bebés en la primera madrugada de este 2024. Fue súper rápido todo. Me pusieron anestesia y en menos de una hora ya Facundo quería salir. A nosotros nos alegra mucho el venir todos los primeros de enero, ¿cierto? A visitar a nuestras mamás y a nuestros recién nacidos. Este año fueron 4. Tenemos a Facundo, que de hecho nació prácticamente a la medianoche, a las 24.01. Así que muy contenta, las mamás se ven muy bien, muy bien atendidas, muy felices con sus recién nacidos. Y muy contentos porque durante esta jornada 4 nuevos choreros y choreras se han incorporado a la lista de nacimientos de nuestra comuna de Talcahuano. Por otro lado, la preocupación de la comunidad está concentrada en el estado de salud de Raimundo, bebé recién nacido en diciembre pasado. La guagua más grande en los registros de Chile, debido a una diabetes gestacional de su madre, se encuentra en la UCI de Neonatología en el Hospital Regional Guillermo Grand Benavente. Difícil. Es un caso que es complejo. Raimundo está grave. Y eso es importante mencionar. Nosotros estimamos que va a tardar dos semanas aproximadamente manteniendo su condición crítica. Nosotros tenemos un fuerte equipo de cardiología, de pediatras y de profesionales en la unidad de neonatología. Tenemos evaluación diaria con controles, con ecografía y con evaluación médica. Pero las próximas dos semanas van a ser complejas. Recordemos que Raimundo nació el jueves 28 de diciembre del 2023 en Curanilagüe, pesando 7 kilos 105 kilogramos y midió 57 centímetros. Las siguientes semanas serán clave para la vida de Raimundo, que seguirá conectado a ventilación mecánica. Sí, vamos a estar atentos y atentas durante esta jornada. La familia también llegó al Hospital Regional Guillermo Grand Benavente para acompañar, por supuesto, a Raimundo. Vamos con noticias del ámbito de la educación, porque se dieron a conocer los resultados de la prueba de admisión para entrar a la educación superior. Todo esto con el tradicional desayuno junto al presidente de la República, Gabriel Boric Font. Ahí están todos y todas las personas que obtuvieron puntaje nacional y en algunos casos fueron doble puntaje. Bueno, es el caso de estudiantes de acá, de la región del Bio Bio, específicamente del Liceo Enrique Molina Garmendia, del Colegio Marina de Chile. Les saludamos a su familia y, por supuesto, a todos los cuerpos educativos que están detrás de estos gran importantes. Entonces, sin lugar a dudas, es el empezar de una nueva carrera para todas las personas y, por supuesto, para los que obtuvieron estos máximos puntajes. A recordar también que han cambiado las modalidades. Esta es la primera vez que se podrá optar alguna carrera universitaria con cuatro pruebas distintas. Es decir, el mejor de esos cuatro puntajes usted lo va a poder seleccionar y utilizar para, de esa manera, continuar entonces con la vida educacional. Todo esto, entonces, se dio a conocer durante esta jornada, bien temprano en la mañana, el desayuno junto al subsecretario de Educación, contra el ministro de Educación y, por supuesto, el presidente de la República. Pasemos a escuchar entonces las palabras. Hoy día, podemos decir a nivel nacional que hemos tenido un aumento de estudiantes que han rendido la PAES, más de 250.000 estudiantes, con un incremento porcentual de cerca de un 4%, casi un 4% de aumento de participación. También ha aumentado la cantidad de estudiantes que hoy día pueden postular a propósito de su resultado, lo que significa que más de 220.000 estudiantes, es decir, un incremento de 0,7% en comparación al año pasado, pueden optar a alguna carrera de educación superior. Estamos llevando adelante una serie de políticas de acción afirmativa, una de ellas, Más Mujeres Científicas, que pone más de 2.300 cupos adicionales para las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin duda, los cambios que queremos llevar adelante en el sistema de emisión para hacerlo más justo, más equitativo, más amplio, están en curso. Tenemos una agenda por delante en el ámbito de la modernización de la educación superior, en que nos gustaría mayor acompañamiento para las trayectorias educativas. Ahí están entonces las palabras de las autoridades. También tenemos declaraciones de un oriundo acá de Hualpena, Felipe Lizama, del Liceo Enrique Molina Garmendia. Obtuvo doble puntaje nacional. Escuchemos. Las matemáticas, si uno sigue el procedimiento, uno puede llegar al resultado sin debate. En cambio, en lenguaje, por ejemplo, hay que ver distintas perspectivas en historia también. Y por eso es que matemática lo encuentro más simple y siempre en lo personal me ha sorprendido que la gente dice que matemática es la más complicada. Y sigo sin entenderlo, pero bueno, ahí cada uno tiene su opinión al respecto. Ahí están entonces las declaraciones. Claro, algo complicado. Las pruebas son de distintas materias, pero por supuesto ahí está toda la sabiduría, el aprendizaje. De acá en la región del Vío, representándonos de una muy buena manera. Felicidades entonces a todas las familias y por supuesto a los establecimientos educacionales. Vamos a continuar nuestro noticiero, pero vamos a pasar a nuestro video wall, porque vamos a conversar de conectividad. Porque este 2024 ya comienzan el proceso de licitaciones, obras de gran escala y otras algunas paralizadas. Bueno, para todo eso ya nos acompaña en nuestro estudio Juan Antonio Carrasco. Carrasco, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción. Juan Antonio, muchas gracias por estar acá y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Falo, para ti también y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias igual por estar acá. Son unos días bien festivos, pero por supuesto ya adentrándonos de lo que es nuestra realidad, los temas de conectividad avanzan procesos. Veíamos la portada del diario Concepción que este 2024 empieza, licitaciones de corredores públicos. También el paso fronterizo comienza este año, pero también viendo cómo se están configurando las ciudades, Juan Antonio, con respecto a los peatones, a la gente de a pie, de tránsito. Sí, se viene un año 2024 movido en el sentido de que mucha infraestructura también que comienza a trabajarse, licitaciones en curso. Yo creo que, yo siempre digo que la infraestructura es un puente de una maratón, es un proceso lento que hay que continuar, que hay que avanzar. Tenemos dos puentes en construcción, no se nos vaya a olvidar que efectivamente este año se espera, ¿cierto? Que tengamos el puente industrial, el próximo año el puente ferroviario, obras importantes de infraestructura. Pero también lo que tú mencionas, yo creo que cada vez hay una conciencia mayor en nuestras autoridades, pero también en las personas en general, respecto a la importancia de la microescala, como le llamamos, al peatón, al diseño, de las aceras, a la importancia de tener un espacio adecuado para las bicicletas. Ahí todavía estamos al debe, pero yo creo que todavía hay mucho empuje que hacer en ese sentido. Y claro, tomando en consideración lo que hablábamos, bueno, ahora el año pasado, en un programa teníamos un panel bastante variado, representantes del mundo, juntas de vecinos, expertos, sobre también el ámbito gremial de los taxibuceros. Y algo que había un punto en comunión es la relación de la mejor calidad de vida dentro de la ciudad. Estas nuevas programaciones que se quieren realizar con el corredor de transporte público, comentarle a las comunidades, o refrescar también esta información, porque sin lugar a dudas va a entrar a un proyecto de mejor desarrollo urbano, de la conectividad en las comunas va a aumentar, pero todo eso de esa manera que ahora lo estamos viendo a través de una maqueta computacional, pero puede ser realidad de aquí a cinco años. Yo creo que es muy importante lo que tenemos, yo creo que partir desde ahí. Y lo que tenemos, en mi opinión, es que hay un consenso en la región, en el país, pero sobre todo en la región, del impulso de transporte público. Y en ese sentido, de a poquitito vamos avanzando, quisiéramos hacerlo más rápido, por ejemplo, en la mejora de los niveles de servicio de transporte público, pero estamos avanzando nosotros. Cierto, hoy día comenzó, por ejemplo, el perímetro de exclusión, que tiene una cierta mejora respecto a lo que teníamos anteriormente. Yo creo que estamos todavía en medio camino, pero vamos avanzando en ese sentido. La infraestructura de transporte, por ejemplo, aquí no cuestionamos tanto el hecho que el transporte público requiere, por ejemplo, unas vías exclusivas para que pueda circular con confiabilidad, con rapidez, y que en el fondo la gente pueda esperar ciertos intervalos de tiempo adecuado. El impulso al biotren, que también es muy relevante, no solamente en el corto, mediano, pero también en el largo plazo. Toda esta licitación, por ejemplo, de la conexión hacia el centro de Concepción, que claro, son cosas que son de largo aliento, pero en donde se va avanzando. Yo creo que mientras como comunidad, las autoridades, pero también todos los que vivimos en Concepción, en la metropolitana de Concepción, empujemos estas cosas, yo creo que vamos a ir avanzando. Pero tiene que ser la prioridad política también. Sí, y prioridades políticas también se han traspasado de un gobierno a otro con las rutas. Y una de las rutas que ha causado un poco más de preocupación en las comunidades es la llamada ruta de pie de monte, que hemos visto que en los últimos años han cambiado su trazado. Y hoy, este 2024, según la propia ministra, ya empieza su etapa de licitación. Pero, por último día, hemos escuchado voces de juntas de vecinos, redes de ambientalistas que proponen que quizás esa ruta podría generar algún estrago en el ecosistema. ¿Cómo se está trabajando desde ese aspecto, Juan? Yo creo que es importante tomar las lecciones pasadas. Por ejemplo, lo que pasó con el puente de Centenario, que estuvo tanto tiempo paralizado porque no hubo una comunicación fluida con, en ese caso, la población de Chile y quienes habitaban el territorio. O el atraso que finalmente tuvimos en el puente industrial, ¿cierto? También producto de consideraciones de diseño que no necesariamente tomaban en cuenta algunas dimensiones del medio ambiente. Yo creo que aquí es importante considerar que necesitamos una mayor infraestructura, sobre todo separar el transporte de carga de larga distancia versus el transporte de pasajeros y de personas que requiere moverse en la ciudad y por eso estas obras como la que tú mencionas. Pero por supuesto que eso requiere, y ese es el desafío de autoridades, pero también de las juntas de vecinos y de la sociedad en general civil, de generar comunicación, de conversar estas cosas. No vamos a estar totalmente de acuerdo muchas veces, pero ciertamente de poder buscar soluciones que, por una parte, preserven el medio ambiente en sus expresiones mínimas adecuadas, pero también en términos de generar una conversación con los vecinos, con quienes se van a ver afectados directamente y en ese sentido también generar estas concesiones. Aquí ciertamente hay costos que pagar, pero lo importante es que sea de una manera equitativa, de una manera adecuada, porque también es una infraestructura que es necesaria para la sociedad en su conjunto. Esas lecciones del pasado yo creo que tenemos que seguir aprendiéndolas y seguir no teniendo miedo a la conversación, incluso a la divergencia, pero pensando que ciertamente necesitamos una mejor infraestructura en nuestra ciudad y esos son pasos relevantes para poder llegar a tenerlas. Claro, pasos que se han venido dando en el último tiempo, sobre todo la Ruta 160 con el auge del sector inmobiliario, también se necesitan, por supuesto, conexiones para ese tipo de sectores. Tenemos ahí la Laguna Quiñenco, que también es un repositorio importante de agua para toda la Comuna Coronel, creo que más del 70%, muy importante también ese aspecto. Y claro, los puntos en comunión tienen que estar siempre pensando la calidad de vida. Y referente a eso, de manera paralela, están los llamados, los pasos soterrados, que se han estado trabajando, que lo tenemos acá en gráfica, muchas gracias. Y claro, hay distintos colores porque hay distintas prioridades. En Boca Sur, donde lamentablemente Juan Antonio ocurrió este accidente con víctimas fatales. En Cuatro Sur, donde también ocurre un accidente, pero sin víctimas fatales. Y bueno, ahí están los parques, los sorpresos a Belis, en Michau, en Diagonal Bio Bio. Esto nos va a ayudar a toda la descongestión de la Ruta 160, Coronel, Lota, pero de manera gradual, Juan Antonio. Sí, yo creo que tenemos que hacernos cargo de que tenemos una infraestructura, en este caso una convivencia entre la infraestructura ferroviaria y el resto de la ciudad, que está un poquito atrasada, tenemos que ponernos al día, ¿cierto? En ese sentido ha habido avances importantes, pero estos son algunas obras muy relevantes para segregar los flujos relevantes del tren con el de las personas. Ahora, yo creo que acá hay una mirada integral que también se está teniendo en el corredor. Ciertamente estos pasos soterrados son una respuesta relevante en términos de, por la cantidad de flujo de personas que ocurren en esos puntos críticos. Pero también tenemos que entender que hay una mirada integral que tener en este corredor, desde el punto de vista de general, por ejemplo, una cantidad importante de alternativas para que las personas del sector costero puedan tener salidas adecuadas. Hay también un llamado al autocuidado relevante que tener. Nosotros tenemos que aprender a convivir con un sistema ferroviario que ahora es más intensivo porque está trasladando a más personas. Y en ese sentido también hay un autocuidado relevante que tener. Hay diseños menores en algunos pasos que también es importante de ir generando y que se han ido mejorando en el tiempo. En el fondo es una mirada integral. En ese mismo corredor vamos a tener después un corredor de transporte público con un sistema de tecnología eléctrica. En el fondo la idea es poder generar una infraestructura que conviva, en que conviva los distintos modos de transporte, pero en donde tengamos la mayor seguridad posible. Cada vez más pensando que este es uno de los corredores más relevantes que tiene la ciudad y por lo tanto entonces tenemos que ir mejorando su estándar. Claro, y mejorándolo siempre con la visión mancomunada entre lo que es las características culturales, la pertenencia local y estas nuevas herramientas de planificación urbana que como tú bien indicabas en algunos puntos estamos atrasados, pero hay que ver qué hemos hecho bien para tomar esa misma herramienta de planificación urbana que se dan por ejemplo en sectores importantes como acá en el Gran Concepción, veíamos a través mapas de seguridad dentro de las ciudades, mapas también direccionando cuáles son los mejores tránsitos para los ciclistas o también para los peatones. ¿Qué tan importantes son estos nuevos instrumentos de planificación urbana, Juan Antonio, pensando por supuesto en una mejor ciudad? Yo creo que bueno, estamos en varios procesos al mismo tiempo, cierto, a nivel regional en un proceso de planificación, pero también no solamente en lo central, sino que también en que aquí hay dos cosas que van al mismo tiempo. Por una parte tiene que ver con que ahora en mayor conciencia que un proyecto de infraestructura no puede construirse de manera aislada de las personas que van a verse afectadas, tanto que van a viajar, pero también que van a verse afectadas en el entorno. Eso es una cosa que hemos aprendido en el tiempo y que es algo que ahora ningún proyecto puede pensar de esa manera y en ese sentido lo que hemos visto de infraestructura en este último tiempo ha llevado a esa línea. Pero por otra parte también es una mirada de largo plazo, yo creo que aquí, bueno, los políticos hablan de las políticas de Estado, pero yo creo que hay que rescatar ese sentido. Mira, a mí me ha tocado ahora estar desde el directorio de FESUR y mirando otras cosas y uno también va destacando el que hay muchas políticas de Estado, o sea, muchas políticas, muchas realmente impulsos que vienen de larga data, que trascienden miradas específicas políticas en pos de una mirada más amplia respecto a cómo debe ser el sistema urbano y la movilidad de la ciudad. Hay mucho por empujar, pero en ese sentido yo creo que hay una continuidad, insisto, es una maratón, hay que insistir, yo creo que todo el esfuerzo que se haga y el incentivo que se ponga para poder apurar estas obras dentro de lo posible y para poder generar una mayor importancia para el transporte público es necesario y lo sabemos de sobra en nuestra región, que este último año tuvo hartos problemas también en ese ámbito. Sí, hartos problemas, pero tal y como tú indicas, Juan Antonio, de todos y de todas depende la disposición política, la disposición privada, la disposición pública, de avanzar en esto y claro, que el gobierno de turno, el poder ejecutivo, tome la aposta, por supuesto, en estas materias que son para todos y todas. Juan Antonio Carrasco, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil acá en la Universidad de Concepción, también parte del directorio de FESUR. Juan Antonio, muchas gracias por haber estado en este espacio con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación, Fede. Muchas gracias, Juan Antonio. Y por temas de conectividad, nos vamos a la primera pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Noticias Central. Gracias. 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 Aquitados. a Comuna Cựón Conitelmo con Tulmo solo se cuenta con un cajero automático para una población de 6 mil personas en distintas comunas también de la provincia de El Vido Vido, por ejemplo, Quilaco, recién contaron con su primer cajero automático tan solo en el dos mil veintidós tras solicitudes del propio ministerio y distintas gestiones que realizaron con la gerencia de banco estado. El alcalde de la Comuna de Quilaco señalaba que esto era primordial también para potenciar el sector turístico de una comuna como Quilaco para que las personas que llegan como visitantes puedan tener acceso a dinero en efectivo y que también esto potencia directamente el desarrollo de la comuna y también de cada uno de los servicios y negocios que se ven establecidos en esta localidad. Esperan que a medida que vayan pasando los años, también creciendo la población dentro de cada una de las comunas del Bío Bío, se pueda tener un mayor acceso a los cajeros automáticos que son primordiales para el desarrollo económico de cada comuna en la provincia de Bío Bío, en la provincia de Arauco y también en la provincia de Concepción. Otro de los datos que repasaba este informe de la Comisión para el Mercado Financiero es también el acceso a oficinas bancarias y también a oficinas de distintas cooperativas. Esta cifra de un cajero cada 2.439 personas es baja si establecemos la comparativa nacional en donde se encuentra 47 cajeros para 100.000 personas, que es una cifra bastante más alta. Estamos hablando de un cajero cada 2.127 personas, por lo cual se ve al menos en el parámetro nacional un acceso más fluido a distintos cajeros automáticos. Otra también de las noticias que ya ha sido primordial durante las últimas semanas, durante los últimos días es la presentación de la ley de pesca, donde la región del Bío Bío toma un papel fundamental como capital pesquera. Se realizó ya la presentación de la ley, ahora falta que ingrese al Congreso y es que en ese contexto pudimos conversar en Diario Concepción con el subsecretario de Pesca y Agricultura de nuestro país, Julio Salas, que entregó más o menos las proyecciones que manejan como Ejecutivo dentro de la discusión que va a tomar esta ley en el Parlamento. Establecen un parámetro alrededor de dos años para que se pueda de alguna forma consolidar esta ley para su posterior discusión y posteriormente aprobación. Uno de los aspectos fundamentales, señaló el subsecretario en conversación con Diario Concepción, es el aporte que va a realizar el sector científico técnico a las distintas decisiones que se tomen en el ámbito de la pesca, por ejemplo, en la extracción, también en la distribución, en el momento de establecer las distintas cuotas para cada una de las pesquerías, tanto en el sector artesanal como también en el sector industrial. El papel que va a tomar el sector científico dentro de esta normativa, si es que se aprueba, es que se va a evitar de alguna forma las decisiones arbitrarias por parte de las autoridades y también se va a impedir de todo tipo de forma las injerencias de particulares que puedan tener de alguna forma en el sector de la pesca. Otro de los aspectos fundamentales destacados por el subsecretario es establecer distintos mecanismos de protección social para los pescadores, por ejemplo, en el sector artesanal, que de alguna forma también va a ser observado más allá de una actividad productiva, sino también una actividad laboral y cultural también en la región del Bío Bío. Son más de 200 los encuentros que se realizaron con el sector pesquero a nivel nacional, más de 30 encuentros con el sector pesquero artesanal de la región del Bío Bío, dos encuentros con el sector industrial de la pesca en la región del Bío Bío, por lo cual señalan que lo que se ha presentado en esta ley no puede ser considerado como una sorpresa para el mundo pesquero, ya que fue conversado. También en agosto del año 2023 adelantaron alrededor de 50 puntos que iba a tratar esta normativa para que ya se pudiera ir revisando y también ir evitando la incerteza jurídica que puede traer la discusión de este proyecto de nueva ley de pesca. Hay que ver cómo evoluciona esta iniciativa en el Congreso, su discusión, que como ya habíamos señalado desde el Ejecutivo, saben que va a ser larga porque involucra un sector productivo fundamental a nivel nacional y también muy protagónico en la región del Bío Bío. Esos son los temas que se han tomado la agenda económica, financiera, productiva de la región del Bío Bío. Usted no se mueve a las pantallas de TVU porque nosotros ya volvemos con las noticias. TVU Noticias Central Soy reciclador de base, empecé en el oficio por circunstancia de la vida. Lo convertí en mi trabajo, en mi fuente de ingreso. Los recicladores de base ayudamos a tener una comuna limpia. Ese es el sentido de nuestro trabajo. Recorro los barrios de Talcahuana y Concepción, de lunes a sábado. Partí con el triciclo, pero después fui creciendo, me conseguí un auto y ahora salgo en camión. El programa regional del reciclaje nos capacitó, nos brindó elementos de protección personal y nos entregó maquinaria. Ahora es tu turno. El ciclo continúa. Continúa el ciclo. El programa regional del reciclaje nos entregó, nos entregó, nos entregó, nos entregó, nos entregó, nos entregó, nos entregó. ¡Aplausos! Quedan menos de 48 horas para que inicie la versión 2024 de la escuela de verano aquí en la Universidad de Concepción, en sus tres campus. Todos los detalles en la siguiente nota de Carlos Quintana. La Casa del Arte El foro Emblemas, postales y que es parte de la historia del UDEC, escenarios importantes que deja el tiempo. Fue en el año 1967 cuando la Casa del Arte José Climento Orozco fue inaugurada. El mural Presencia de América Latina es la primera pieza que uno puede apreciar al entrar. Un tesoro artístico que es el resultado de la colaboración internacional. Tiene su origen producto de una cooperación entre Chile y México, posterior al terremoto de Chile en el año 60, entre el año 65 cuando se inaugura el mural en septiembre y el 67 ya cuando se abren todos los espacios. Ha sido un lugar relevante para la extensión académica y cultural de la Universidad. Al igual que la Pinacoteca, está el foro del UDEC. La escultura en homenaje al espíritu de los fundadores son parte de la escena. El foro es un espacio emblemático de nuestra universidad. Tiene un sentido de esa apertura de esta universidad centenaria y de ser y hacer público. Muy conectado en la comunidad de Concepción, entendemos que al igual que otros espacios universitarios como el Arco, como la propia Pinacoteca, la ciudad de Concepción en particular y tal vez la región del Bío Bío lo siente muy propio. Dos ubicaciones que son un emblema y que son los íconos para una nueva versión de la Escuela de Verano. 19 actividades con enfoque académico y recreacional desarrollados en los campus de Concepción. Creación, vidas y escenas es la temática de esta versión. Que tenemos tres grandes escenarios en la Escuela de Verano, los tres campus de nuestra universidad. Hace ya algunos años es tradición que la Escuela de Verano es la escuela para los tres campus. Por lo tanto van a haber actividades en Concepción, Chillán y Los Ángeles. Y bueno, lo que se está haciendo ahora en general es difundir a través de los medios del UDEC y a través también de las redes sociales para invitar a la gente a que participe de los cursos. Además, ya está habilitada la página web, laescuelaverano.bex.cl, donde pueden ver la oferta que hay y que son todos cursos gratuitos abiertos a la comunidad de Concepción. Evento que es un clásico de la temporada estival y que tiene más de 60 años de historia. Momentos de aprendizaje y recreación. Conectar a la educación superior con las comunidades. El elemento fundamental de lo que es la Universidad de Concepción es justamente su rol público y expresado físicamente y espacialmente y socialmente con lo que es nuestro campus de Concepción. Y justamente estos espacios, como tú bien señalas, dan cuenta de eso. Y la idea es un poco conversar sobre la situación país, sobre la situación que se está dando en Latinoamérica y en los contextos de constante crisis que estamos viviendo los países. Y seguramente vamos a llevar la conversación hacia el lado de, básicamente, de alguna forma, cómo nos sirve el arte para enfrentar estas crisis o cuál es el valor del arte en estos contextos que son tan complejos. Ya lo sabe, creación, vida y escenas, actividades disponibles durante enero. El llamado es a disfrutar y aprender, creación, divulgación del arte y la cultura. Y bueno, quedan pocas horas. ¿Y qué le parece si revisamos la programación que va a estar presente desde el 4 al 19 de enero? Veamos, vida, escenas y, por supuesto, creación. Son los lemas de este Escuela de Verano 2024. Ahí está el programa institucional, que comienza, por supuesto, este jueves 4 de enero a las 18.30 horas en el Parque de Administración y Finanzas en la región de Ñuble. Un picnic de la innovación. Perfecto. Y la inauguración acá en lo que usted conoce como Pinacoteca, en la Casa del Arte José Clemente Orozco. Van a dar la inauguración en un conversatorio entre Paulina Urrutia y Ernesto Carrión a las 6 y media de la tarde en punto, acá en Concepción. Para luego seguir el miércoles, ya 10 de enero, con una noche de la voz de los estudiantes UDEC a las 20 horas, acá en el foro del campus Concepción. Ahí están, entonces, las charlas, música, conciertos, talleres de todo tipo y en los tres campus. Y están divididos, ahí están las cuatro dimensiones. Veamos una charla en Concepción. A ver, veamos, ¿qué puede haber durante estas semanas? Miren, la intervención desde el trabajo social en el concepto intercultural, algo que está muy en la palestra. Inteligencia artificial también. Vamos a Los Ángeles, hasta la provincia de Bio Bio, donde van a estar las siguientes programaciones de talleres, charlas. Veamos la charla que va a estar presente. Maximalismo en acción, estrategias para el plan de formación ciudadana. Perfecto, ahí está Los Ángeles. Y Chillán, vamos por último a Chillán. ¿Vamos a algún taller en Chillán que se realice? Ya, ahí están, entonces, también están Sabores del Bosque, explorando los productos forestales no madereros de la Reserva de la Biósfera de Ñulea. Interesante charla. ¿Ya vieron un taller? Ahí están, miren, harto taller. Mire, toda la fecha, cinco días de taller, taller de percusión de tumbe afrochileno, jugando y creando, aprendemos matemáticas, pintura, danza. Una infinidad, escuela de jazz, para todos los campos de Concepción, Chillán y, por supuesto, Los Ángeles. Ahí están, entonces, todos los detalles en la página web, escueladeverano.dec.cl. Y seguimos avanzando en este 2024 porque ya se viene una nueva fecha de REC. Sí, bueno, usted se ha recordado, hace menos de un mes, un mes y medio fue la versión 2023. Bueno, ya se están preparando y hay ya trabajos delineados, está la fecha lista, cuándo va a ser. Sin embargo, hay algunos detalles sobre el line-up que no nos quisieron contar mucho. Pero ya hay siete bandas locales de la región de Bío Bío preparadas y listas para esta versión. Veamos. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. Se viene interesante. El REC vuelve a su fecha o su mes original, que siempre fue que va a ser el 23 y 24 de marzo. O sea, vuelve a marzo el festival. Ya. Que los años anteriores siempre fue así y, obviamente, por temas de pandemia, lo tuvimos que correr para fines de octubre, inicios de noviembre, en las últimas dos versiones, 2022-2023. Este año estamos súper encima, obviamente, porque, bueno, hace un mes y medio, dos meses, terminamos de hacer el otro festival. Tuvimos siete meses, obviamente, haciendo la preproducción y después llevándolo a cabo esos dos días. Donde también tuvimos el REC Pro, que fueron tres días antes del REC. Todos sabemos lo que ocurrió, que tuvimos que rearmar un festival en dos horas, prácticamente, por el tema del tiempo, que nos jugó muy en contra del viento, sobre todo. Pero este año 2024 estamos con más fuerza, con muchas más ganas que los años anteriores, que queremos hacer algo diferente. Siempre tratamos de que cada festival tenga experiencias o tenga un line-up diferente, obviamente, en cuanto a algo temático. El año 2023 el REC fue súper latino, que nos gustó mucho eso. Este 2024 cambia también el logo. Hace poquito estrenamos el logo nuevo del festival. Es inicio del otoño. Entonces viene algo cargado de música bien interesante. Ya, y pues quizás algo anglo y también, bueno, por estos días se está llevando la campaña Programemos Juntos, que está enfocado en las bandas locales, para todas las personas que nos están viendo, conoce alguna banda amiga. Hay ciertos requisitos. Cuéntanos. Hace poco llevamos este trabajo que tenemos con la mesa de los gremios, los sindicatos, los centros culturales de música de la región, donde nosotros les entregamos siete cupos a estos gremios, a estos sindicatos, para que ellos nos pasen siete artistas para la región del Bío Bío. Esos artistas ya están ok. Y ahora estamos con la campaña del Programemos Juntos, que la primera vez que se tomó esta campaña, esta iniciativa fue el año 2002, donde nosotros a través de la página web del festival subimos un formulario, donde tienen que poner obviamente el nombre de la banda, Instagram, redes sociales. También ponemos también de qué comuna es la persona que está enviando la cuenta de Spotify, YouTube. Y nosotros después recibimos este material, que el año pasado fueron como 10.800 postulaciones. En realidad no es postulación la palabra, sino que son propuestas. Claro. Y nosotros después, la campaña partió el viernes pasado y termina este viernes 5. ¿Cómo lo eligen? Mira, nos juntamos el comité curatorial del festival, empezamos a ver todas las propuestas. Obviamente hay, no sé, por ejemplo, el otro día igual veíamos como artistas que proponían todavía bandas internacionales. Y la gran mayoría son muchos artistas internacionales que proponen. Pero es importante que lean las bases, lean la campaña que se está haciendo, porque son exclusivamente artistas de la región del Bío Bío. Claro. De todas sus provincias. Entonces, nosotros nos juntamos, elegimos y revisamos caso a caso. Vemos todas las propuestas, las escuchamos, las vemos y decidimos quién serían las dos bandas que estarían dentro del line-up. TVU Noticias. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. TVU Noticias Central. Somos la conexión oficial del Lollapalooza Chile 2024. Suerte mundo. Tecnología al alcance de todos. TVU Noticias Central. Bueno, el fin de año y el comienzo de otro también, lamentablemente, trae noticias en el ámbito de los accidentes de los vehículos. Algo que lamentablemente es protagonista y, bueno, las autoridades están tomando cartas en el asunto. Veamos el siguiente reporte de Matías Schneider. La llegada de un nuevo año, fin de semana largo y plena temporada de verano en nuestro país. Como cada año, una de las fechas preferidas para miles de viajeros y viajeras que se movilizaron por distintos caminos en todo Chile. A través de acciones como estas, como las fiscalizaciones que se realizaron en conjunto con Carabineros y Senda, hemos podido, por supuesto, cambiar conductas de manera en corto plazo. Sin embargo, es una acción coordinada no solo del Estado, sino también de la comunidad. Por lo mismo, vamos a seguir ejecutando estas acciones durante el año junto con otras medidas que se van a expresar en las distintas vías de nuestro país. La extensión del plan Navidad y la vigencia del plan Verano Seguro. Se había anunciado que se iban a aumentar las fiscalizaciones en la región del Bío Bío. Y finalmente, este es el balance tras la llegada de 2024. Por parte de Carabineros hubo más de 9.000 controles que se realizaron, de los cuales 1.900 correspondieron a Alcotest. Hubieron 27 detenidos justamente por estar en estado de ebriedad. Hubieron 66 accidentes de tránsito. Y en ese sentido, dos personas, tenemos que lamentar, dos personas fallecidas y 47 personas lesionadas. Otra de las aristas de este fin de año fue que a pesar de no haber eventos pirotécnicos oficiales en la región, el comercio ilegal y la presencia de fuegos artificiales también fueron parte de las celebraciones. El tema del comercio ilegal es un tema no menor, lo hemos venido trabajando durante todo el año, no solamente en Concepción, sino que también en cada una de las comunas que se den más afectadas. Solamente señalarle que como institución desarrollamos una tremenda labor, principalmente en el casco histórico de la ciudad. A modo de ejemplo, se cursaron más de 1.100 infracciones por comercio ambulante. Hubieron más de 1.420 personas que fueron detenidas en el sector del casco histórico por diferentes delitos. Parte de lo que ha sido el cierre de un año, planificaciones que también se extenderán por todo el verano. Claro, hay que tomar precauciones, por supuesto el trabajo, la fiscalización está presente. Vamos a otra materia, pero seguimos en el ámbito del transporte, porque comenzó el denominado perímetro de exclusión. Bueno, ¿qué es esto? Es la nueva regulación del transporte público para el Gran Concepción. Ya hay bastantes empresas que están adheridas, firmaron contratos. Bueno, usted se preguntará, ¿qué va a permitir esto? Bueno, mayor fiscalización, mayores garantías para los y las trabajadoras que están aumentando durante los últimos años. Y por supuesto, establecer los criterios de cumplimiento de estos contratos, como por ejemplo, los recorridos que se cumplan, que estén en los paraderos. Bueno, un sinfín de cosas que vamos a ir detallando, por supuesto, en lo que van a ser estos tres meses, que se va a extender este periodo de prórroga para las empresas que aún no se adhieren a este perímetro de exclusión. Bueno, todos los detalles, escuchémoslos en voz del Secretario Ministerial de Transporte, acá en la región del Bio Bio. Después de muchos años, hemos logrado avanzar y destrabar un proceso complejo que nos permite habilitar una nueva regulación para la operación del transporte público en el Gran Concepción. En primera instancia, partiremos con siete empresas que se regirán por este perímetro y que mejorarán, por ejemplo, las frecuencias y la regularidad de sus recorridos. Cabe destacar que ya son 30 empresas que han suscrito y cuyos contratos se encuentran en proceso de validación y que se sumarán en los próximos días a esta nueva regulación, que ya es un hecho en el Gran Concepción. Ya, es un hecho, entonces, dice Héctor Silva, Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, acá en el Bio Bio, claro, por supuesto, quienes van a ser las personas a fiscalizar, serán los propios usuarios, usuarias, por supuesto, de determinar cómo están desarrollándose los nuevos trabajos, si se están cumpliendo las frecuencias, como decía el Ceremi, si se están cumpliendo con los recorridos, los tiempos de intervalo, de tiempo de espera, se están cumpliendo, bueno, todo esto va a estar siendo, por supuesto, muy bien fiscalizado por la Ceremi de Transporte, acá en el Bio Bio. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas, acá en la región del Bio Bio. Comenzamos de fondo con el río Bio Bio, acá en la provincia de Concepción. Mañana miércoles tendremos cielos nublados, pero a cuidarse de la temperatura, 24 grados en la máxima. El día jueves, soleado, variando con algunas nubes, 23 grados en la máxima. El día viernes, 20 grados durante toda la jornada para Concepción. Vamos a la provincia de Bio Bio, Los Ángeles. Mañana, atención y protección contra los rayos UV, 33 grados de máxima, que se mantienen para el día jueves con algunas nubes y que va a declinar en la temperatura, pero solo hasta 29 grados en la máxima, para Los Ángeles. ¿Qué va a pasar en el Golfo Arauco? Veamos mañana miércoles, cielos nublados, con algunos rayos de sol durante la tarde, con 20 grados de temperatura en la máxima. El día jueves, sigue la nubosidad parcial, con 12 grados en la mínima. Y el día viernes, en Lebu, cielos nublados, con 19 grados de temperatura en la máxima. Y de esta manera finalizamos esta edición central de TVU Noticias. Le agradecemos su compañía y, por supuesto, siga la programación de televisión de la Universidad de Concepción. Buenas noches. Hemos presentado TVU Noticias Central.